Es indescriptible y es aparte algo que ni puedes llegar a soñar, ni llegué a soñar el primero y a día de hoy no sueño con el segundo, sino que es una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para disfrutarla, sabiendo la responsabilidad que tenemos, sabiendo que representamos a un país, teniendo la suerte de que nos han confiado a seis árbitros el poder formar parte de un equipo, no cabe ninguna duda que la experiencia en este caso va a ser un grado, porque de alguna forma ya nos hemos vacunado. Llego con Pau, llego con Robert, entonces imagínate si ya es un tesoro poder repetir mundial, hacerlo con tu propio equipo de siempre y sumarlo en este caso con una herramienta increíble de ayuda que es el VAR.